La palabra que va a llegar para ti, siempre me diste como el payaso de la fiesta. La palabra que va a llegar para ti, siempre me diste como el payaso de la fiesta. La palabra que va a llegar para ti, siempre me diste como el payaso de la fiesta. La palabra que va a llegar para ti, siempre me diste como el payaso de la fiesta. La palabra que va a llegar para ti, siempre me diste como el payaso de la fiesta. La palabra que va a llegar para ti, siempre me diste como el payaso de la fiesta. La palabra que va a llegar para ti, siempre me diste como el payaso de la fiesta. La palabra que va a llegar para ti, siempre me diste como el payaso. La palabra que va a llegar para ti, siempre me diste como el payaso de la fiesta. La palabra que va a llegar para ti. La palabra que va a llegar para ti, siempre me diste como el payaso de la fiesta. La palabra que va a llegar para ti, siempre me diste como el payaso. La palabra que va a llegar para ti, siempre me diste como el payaso.